¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos definitivamente es la variable, el aspecto más importante para entender el avance del prohibicionismo de ciertas drogas en México. Sin embargo, yo creo que antes de entrar al análisis de Estados Unidos, antes de pensar en la influencia específica de Estados Unidos en el prohibicionismo mexicano, hay que recordar que México tiene una cultura narcótica, una cultura psicodélica muy rica, que no tiene solo que ver con Estados Unidos. Desde los tiempos prehispánicos, los pueblos nativos que estaban en el Valle de México usaban cientos de sustancias psicoactivas. Durante la colonia, por ejemplo, como parte de la conquista espiritual de los indios, se intentó eliminar el uso de estas sustancias psicoactivas. Entonces, quizá el primer prohibicionismo de México no fue bajo el narcoimperialismo estadounidense, sino bajo el imperialismo español durante la conquista. Es en el siglo XVII cuando se prohíbe, por ejemplo, el peyote, porque los inquisidores decían que tenía efectos demoníacos, que te hacía hablar con el diablo. Eso cambió ya en el siglo XIX, llegando más hacia nuestros días, porque ya en el periodo independiente, todas las instituciones coloniales que se encargaban de regular las sustancias psicoactivas, empezaron a cambiar de naturaleza. Ya no estaban pensando en regular las sustancias por medio de ideas teológicas, sino por ideas científicas que venían de los imperios europeos. Los alemanes, los holandeses, los pueblos germánicos en general, algunos italianos empezaron a estudiar la química de sustancias nativas de las Américas. Así es como llegaron a inventar, por ejemplo, los alemanes, la cocaína, como el extracto de la hoja de coca. Entonces, ese, el imperialismo europeo, también es otra gran fuente de nuestra cultura narcótica y psicodélica y fantástica, que nos ayudó un poco a entender y a incorporar las ideas estadounidenses del prohibicionismo a ciertas drogas. ¿Cuándo es que Estados Unidos empieza a ser un factor fundamental para el prohibicionismo de ciertas drogas en México? Pues en 1912, cuando impulsan una serie de reuniones multilaterales para prohibir el opio. Y después, por medio del multilateralismo, también Estados Unidos y sus empresarios morales, así se le llama en la literatura académica, sus empresarios morales empiezan a promover el prohibicionismo no sólo del opio, que se relacionaba más con los chinos, sino también, por ejemplo, de la marihuana, que se relacionaba con los trabajadores mexicanos que vivían en California, que ayudaban a la pizca de naranja, al mantenimiento de ferrocarriles, etc. Entonces, a partir de 1912, Estados Unidos se vuelve como el gran empresario moral que impulsa la prohibición de ciertas drogas en el mundo. Se enfocan específicamente en los opiáceos, la morfina, la heroína, en la marihuana y en la cocaína, que ellos lo relacionaban con la población afroamericana, afrodescendiente estadounidense. Cuando Estados Unidos empieza esta campaña mundial para prohibir las drogas, la élite revolucionaria, luego de 1912, se alinea, se alinea sin remedio. Un poco porque las ideas prohibicionistas de Estados Unidos tenían antecedentes ya en nuestra nación. Ya había cierta criminalización de algunas drogas. La marihuana en México, las clases altas mexicanas veían a la marihuana, por ejemplo, como una droga de los soldaditos, de los del Barrio Bajo. Y la relacionaban con ciertos barrios de la Ciudad de México. La relacionaban, por ejemplo, con La Merced, con Tepito. Puros lugares donde vivían las clases populares. Entonces, el prohibicionismo de drogas sirvió a la élite revolucionaria como un recurso para limpiar México, para higienizar a las clases populares que consumían estas sustancias que tienen antecedentes desde el mundo prehispánico. Desde que México se alineó a la visión prohibicionista de los Estados Unidos al principio del siglo XX, empezó a adquirir un papel importante en las negociaciones multilaterales, bilaterales, y, por supuesto, hubo grandes discusiones nacionales acerca de qué drogas eran buenas, qué drogas eran malas, qué usos de las drogas eran buenos, qué usos de las drogas eran malos. Los años 30 yo creo que es cuando se consolida la visión mexicana que ahora impera. En los años 30 no había consenso, por ejemplo, en si la marihuana científicamente era mala para la salud o era buena. Tampoco había consenso de cuál era la mejor política que podía tener el nuevo Estado revolucionario mexicano frente a las drogas. Los que discutían, los que tenían las grandes, grandes diferencias en cuanto a la política que tenía que tener México frente a las drogas, eran específicamente los abogados del Departamento de Salud y los médicos del Departamento de Salud. Los médicos no se ponían de acuerdo con los abogados. Los médicos, muchísimos médicos, sí querían que hubiera cierta regulación de las drogas para que los usos fueran los adecuados, los científicamente, médicamente adecuados. Pero había muchos abogados que decían, bueno, muy bien, regulamos las boticas, regulamos el uso médico de las sustancias, pero ¿qué hacemos con los traficantes? Tiene que haber una política de criminalización del tráfico de drogas. Tenemos que criminalizar también a los usuarios porque son la fuente de esas actividades que van en contra del Estado de Derecho, del nuevo Estado revolucionario que queremos formar. Y ahí estuvieron discutiendo los abogados y los médicos. Había médicos muy famosos en aquella época como Leopoldo Salazar Viniegra, que decía, ¿saben qué? La marihuana, el hecho, la idea de que afecta la salud es un mito. La marihuana no causa grandes estragos en la salud. Deberíamos legalizarla. Y este médico obtuvo mucho poder durante los años 30. La cúspide de su poder fue, yo creo, 1939-1940. En 1939, este médico convence a ciertos diplomáticos mexicanos para que vayan a Ginebra, creo que fue, la segunda reunión de la Convención del Opio, a convencer, a tratar de cabildear Estado por Estado a los miembros de esa convención para que legalizaran las drogas. Entonces, la posición de México en 1939 era que se legalizaran las drogas. Don Manuel Tello, que llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores, fue el que hizo un gran discurso durante la segunda Convención del Opio, llamando a las naciones para que legalizáramos las drogas. Evidentemente, tuvieron mucha resistencia por parte de los canadienses, por ejemplo, por parte de Estados Unidos. En Estados Unidos había como ya casi guerreros de la prohibición de drogas, como Al Charf o el mismo comisionado del Buró de Narcóticos. Estuvo 32 años frente al Buró de Narcóticos, el señor Anslinger. No los dejaron que avanzara la propuesta de legalización de las drogas en el mundo. Sin embargo, en 1949, ya cuando Salazar Viniegra ni siquiera trabajaba en el Departamento de Salud, el director del Departamento de Salud, don José Siurov, logró convencer a Lázaro Cárdenas de que se legalizaran las drogas en México. Y así lo hicieron. En marzo de 1940, inició un programa para legalizar las drogas en cada rincón de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, se abrieron dispensarios. Aquí en la calle de Versalles había uno, donde iban todos los adictos. Bueno, digo adictos porque así le decimos ahora. En aquel momento, el término era toxicómanos. Iban los toxicómanos a obtener sus dosis de heroína muy pacíficamente, muy civilizadamente. Los que tenían ese problema de salud podían obtener sus sustancias a un precio abajo de lo que lo vendían los traficantes de la época. Entonces, este programa, estos dispensarios, destruyeron momentáneamente el mercado negro de drogas. En aquel momento, la traficante más famosa era Lola la Chata. Lola la Chata se puso, pero furiosa, cuando legalizaron las drogas en México. Se le había acabado el negocio. Y los toxicómanos, como se les llamaba a los adictos de aquella época, pues, estaban tranquilos. No cometían delitos. Fue un momento de cierta paz de la violencia y los delitos relacionados con drogas en la Ciudad de México. Sin embargo, después de unos meses, era 1940 el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense amenazó al gobierno de Lázaro Cárdenas con suspender el comercio de medicinas a México si se continuaba con este programa de atender el asunto de las drogas como un problema de salud pública. Estados Unidos quería que se criminalizara más, que entraran las policías, que entrara el ejército a combatir a los toxicómanos y a los traficantes. Y así ocurrió. No había comercio de medicinas con Alemania por la misma guerra. Entonces, nuestro único recurso para obtener medicamentos eran los Estados Unidos. Se tuvo que dar marcha atrás a la legalización de las drogas para poder mantener los insumos médicos que necesitaba México durante la guerra. Fue un momento, pues, yo supongo que muy triste para los médicos del Departamento de Salud, que querían que las drogas fueran un asunto de salud pública y no un asunto de persecución de criminales, persecución violenta de criminales. Y es ahí donde México entra en esta etapa violenta, en esta etapa en la que el Estado se enfrenta a todas estas culturas narcóticas que conviven en nuestro país. En 1947, continúa la presión estadounidense, ahora porque se manden, Anslinger dice que se deben mandar operativos militares al Triángulo Dorado, a Sinaloa, mi pueblo, a Durango, a Chihuahua, porque esos campesinos sinaloenses estaban envenenando a la juventud estadounidense. Mandan los operativos militares en 1947 y no solo eso, el gobierno mexicano decide que el asunto de las drogas ya no será un tema del Departamento de Salud. Se vuelve un tema de los policías, se vuelve un tema de la PGR. Es desde 1947 que la Procuraduría General de la República envía policías, policías sanitarios y policías federales, a todos los rincones del país, para que persigan a los productores, a los consumidores y a los traficantes de estas sustancias. Estados Unidos tiene como una luna de miel con estas burocracias de la seguridad mexicana desde 1947 hasta finales de los años 60. Es un periodo de consolidación del prohibicionismo de drogas en México. En 1969, el presidente de Estados Unidos en aquel momento decide cerrar la frontera con México y terminar con esa luna de miel. Decide volver a México como el oculpar a México del supuesto envenenamiento, del supuesto movilización política en que la juventud estadounidense estaba metida en los años 60. Básicamente, cierran la frontera mexicana para evitar que los hippies y los radicales dentro de Estados Unidos siguieran fumando mota en las universidades gringas. Empieza un nuevo periodo de la historia narcótica mexicana en la cual ya no solamente son las policías y ciertos elementos del ejército, sino que en los años 70, luego de la operación Intercepción 1 de 69, se envían al ejército escuadrones, enormes escuadrones, numerosos escuadrones del ejército a suprimir los plantíos de marihuana y amapola en diferentes regiones del país. Empieza la guerra contra las drogas, una guerra sanguinaria, abierta. Llama la atención, por ejemplo, o a mí me sigue consternando la operación Cóndor, que ocurrió, empezó en enero de 1976, en la cual el ejército llegó en una política de tierra arrasada prácticamente y asesinó a pueblos completos de la sierra. Entre esos pueblos que sufrieron arbitrariedades por parte del ejército está un pueblo diminuto que se llama La Tuna y está en la puritita frontera entre Badiraguato, que es el último estado de Sinaloa, Tamazula, en Durango, y Chihuahua. Y ese pueblito, La Tuna, sufre arbitrariedades del ejército. Llega el ejército, los hombres tienen que salir corriendo, balacean a un chamaco, desnudaron a las mujeres, le robaron una señora, acababa de vender una vaca y le robaron los 10 mil pesos que le dieron por la vaca. Fue tremendo. La Tuna sufrió, fue traumátiquísimo para este pueblo, pues no debía tener más de 400 habitantes. Pues resulta que uno de los pobladores de La Tuna, que en ese momento tenía 17 años, se llamaba Joaquín Guzmán Loera. Las operaciones militares, apoyadas por Estados Unidos, apoyadas por el gobierno mexicano, un poco para adelantarse a los requerimientos estadounidenses y como reacción a las culturas narcóticas, psicodélicas y fantásticas de México. Fue parte de la formación emocional del personaje que ahora tiene más fama en el mundo del narcotráfico, del personaje que ahora es perseguido por todas las agencias multilaterales de seguridad y nacionales de seguridad. La legalización de las drogas no es una política imposible. Es una política que, como he dicho en este video, ya ha ocurrido en México. Es una política que ya hemos tenido. Además, es una política que ya se está instrumentando entre nuestro poderoso vecino. Muchísimos estados en Estados Unidos ya han legalizado la marihuana para fines médicos. Washington y Colorado, el año pasado, ya votaron por legalizar el uso recreativo de la marihuana. Ellos ya tienen un mercado narcótico legal. y eso significa que los gobiernos locales ya están cobrando a los consumidores de esta sustancia. De esta sustancia. Y como están cobrando, pues ya están fortaleciendo los aparatos de su gobierno, su sistema de salud, están fortaleciendo su sistema educativo con el dinero que viene del consumo de las drogas. Mientras tanto, en México, nuestra política sigue siendo de invertir en armas, invertir en el ejército, aumentar el presupuesto de la Procuraduría General de la República, aumentar los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Pública, gastar, gastar y gastar en perseguir un negocio que no tiene fin. Estados Unidos, como Estado, como gobierno, por supuesto que feliz. Feliz de que nosotros continuemos con una política de persecución que mantiene los precios altos, que mantiene sus ganancias por sus mercados legales de drogas altas. Es, en mi opinión, estamos viviendo en un sistema estratégico en el cual Estados Unidos está poniendo en práctica el outsourcing de la sangre. Mantiene la prohibición y la inversión militar en contra de las sustancias psicoactivas fuera de su estado, mientras dentro va tratando de tener políticas más racionales, más civilizadas, de mayor cuidado de la salud de sus propios consumidores. Yo creo que es tiempo de que México no solamente se ponga al día con este tipo de políticas que ya son una realidad en Estados Unidos, sino que tome liderazgo y no solamente legalice la marihuana, sino que también se explore la despenalización de otras sustancias que nos han acompañado por milenios en nuestra nación. ¡Gracias!